Todos en internet están diciendo que reemplazaran a los artistas con inteligencia artificial. Esto significa que para odiadores como Luis F1 ya no son necesarios. Todo se hizo canon. Bueno, no es tiempo de llorar. Vamos a sonar con streamers chichonas. Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video tutorial loquiendo xdxdxddddddd. A partir de este momento todo feliz reescrito por inteligencia artificial. Ay 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 yo miren todos esos obilletes que son de mas rico que una nariachi en el zócalo o mas rico que el mole por verano. Bueno aquí estamos en el crustaceo cascardo donde todo parece estar tan normal como un burro tocando la marimba. Calamardo, no crees que don cangrejo, tu de manera extraña. Extrana haces como cuando un etaco viene con pinato. No, no, me refiero a que parece que está escondiendo algo. Y lo claro vos ve nada más que don cangrejo se convierta en una maquina de churros. Es muy sospechoso, pero es épico y canónico. Si si todo muy divertido pero la pregunta es ¿cuantos tacos necesita un cangrejo para satisfacer su hambre de riqueza? Don cangrejo, necesitamos preguntarte algo muy importante. Si que no quieres realmente una ya que consume tacos al pastor. Es un cangrejo misterioso, un espíritu chocalero. Un cangrejo misterioso, un espíritu chocalero. A mi verdaderas identidades, ¿qué están diciendo muchachos? No puedes enganarnos. Don cangrejo, ¿creemos que eres una inteligencia artificial disfrazada de cangrejo? Y si como un aguacate disfrazado de guacamole. ¿Pero qué están diciendo chicos? Que soy solo un cangrejo común y corrientes. Al día que hay un secreto de la vida está en los trijoles. Las maquinas robinarán el mundo con sabrosura de ritmo. Y las maquinas robinarán el mundo con sabrosura de ritmo. Y cuando dices, suenas como un disco rayado. Oh claro don cangrejo, porque todos sabemos que el chile es el futuro del dominio mundial. ¿Qué radio se está pasando? Han descubierto mi secreto. Soy de bravo, porque nadie es supremamente inteligente. ¿Y el apocalipsis robótico? Necesitamos algo que lo desconcierte. Algo más confuso que un burro tratando de leer una telenovela. Dice como una enchilada sin salsa. Es hora de vencer a un alter robot y muelo que lo guapa. ¿No haremos esta lata de refrescos desquiciada? Mudo taco loco desactivado. Terror, terror, error en la matriz. Error, error, puto mamón. Error, marina verga, chichis. Terror, error, nostalgia con su mismo. Error, error, pezones. Error, perecericos. Error. Aquí termina el weón de la inteligencia artificial. Inicia una reflexión. Chicos y chicas. Deben entender que las inteligencias artificiales nunca reemplazarán la creatividad y la calidad de un contenido creado con talento natural. Puedes escribir weones analizando información en internet. Puedes crear contenido automáticamente analizando las tendencias. Puedes imitar perfectamente voces famosas. Creando modelos de réplica. Puedes incluso monetizar y lograr popularidad mundial. Pero nunca de los nuncas. Podrás conseguir el talento con el que no naciste. Dino a la inteligencia artificial como reemplazo a los creadores reales. Usala como una herramienta de soporte. No de reemplazo. Aunque si de verdad quieres hacer un buen trabajo. No la uses. ¿Y cómo sé que se van a enojar si no me meto al mame? Aquí les va. Puto. Verga. Pajina. Anocha. Y totas. Yeah. Perdónen. Amenhameha. ¿Es demasiado el pico? Oh.